¿Qué tal amigos? Táctica, táctica y más táctica. Ya sabéis, siempre os lo digo y nunca me cansaré de repetiroslo. La forma más fácil, más segura, a la mejora en vuestro juego es practicar táctica y por eso hoy vamos a hacer una nueva sesión en este reto de los 2.500 en el entrenador de táctica de Chess24. Así que venga, os animo a uniros. Vamos a hacer dos sesiones de 5 minutos y como siempre haremos un impasse entre una y otra para ir comentando los fallos que hayamos podido tener, los puntos importantes, etc. Así que vamos a abrir el entrenador de táctica y empezar con la primera. Vamos allá, a ver qué tal se nos da. Bueno, pues jugamos aquí con blancas. Vamos a ver qué motivos tenemos por aquí. Alfa por H7, torre por H7. Esto ya me llama la atención nada más empezar. También quizás está, no sé, torre por F6. A ver, alfil por H7, rey por H7, dama H5, rey G8, torre por G7, rey por G7, alfil H6, jaque. Si se va a G8, es fácil, no, dama G6, dama G7, mate. Si se va a H7, alfil por F8, jaque, rey G8. Me queda alguna pieza, me queda la torre de F1, ¿no? Alfil por F8, alfil por F8, quizás pueda luego forzar dama G6, jaque. Rey por F8, torre por F6, jaque. Reyes 7. Bueno, a ver si afino un poquito ahí. Alfil por H7, rey por H7. Dama H5, rey G8, torre por G7. Rey por, alfil H6. Vamos a poner rey, no sé, rey H7, por ejemplo, ¿no? Alfil por F8, jaque. Única, rey G8. Vale. Tengo mi dama en H5, el alfil en F8 y la torre en F1, ¿no? Vamos a ver. Quizás torre por F6 ahí. Que no tiene... No tiene jaques. Estoy entrando con la dama en F7, la dama en G6. Bueno, esto tiene que funcionar sí o sí, ¿eh? Me voy a meter porque ahí es muy claro. Yo creo que ahí puede ganar más de una. Luego lo comprobamos. Que es importante saber eso. Tener el sentido de si en alguna posición, pues, aciertas cuando piensas que ganas con más de una, ¿no? Bueno, aquí había dicho... Elfil por F8, y bueno, pues, correcto. Luego lo analizamos, a ver si estaba en lo cierto. Bueno. A ver aquí. Si dama F6, me hace caballo E8 única, ¿no? Es la única forma que tiene de parar mi amenaza. A ver, si empiezo con un caballo F6 hacker y H8. Y ahora hago una jugada... Molesta. Caballo D7, por ejemplo. Amenazo a la dama y amenazo a la dama F6 hacker, ¿no? ¿Qué puede hacer un... Un F6 él? Pudiera ser, ¿no? Tengo pisa de menos, es al fin de G2. Caballo F6 hacker. Reh8. Caballo D7, F6. A ver, ¿qué? No estoy nada fresco, ¿no? Dama F6, caballo E8. Ataque la dama. Dama... Dama E7. ¿Qué busco? Caballo F6 hacker, caballo E8. ¿Va? ¿O sí? A ver, no tengo que decir dama E7, amenazo a caballo F6 hacker, rey H8 y caballo E8. Durísimo, ¿no? Durísimo, ¿no? Porque dama, amenazo a dama por F8 y dama... Y dama F6. Se me acaba el tiempo. Pues no estoy, no estoy muy seguro de esa última, ¿no? Pero creo que quizás andan por ahí los tiros. Vamos a analizar esta posición, que me parece muy interesante. Bueno, por lo menos hemos acertado esta primera, ¿no? No he visto si hemos subido puntos o no, pero bueno. Alfil por H7, aquí buena intuición, ¿no? Rey por H7. Vale. Primero, perdón, dama H5 hacker. Rey G8. Torre por. Rey por. Alfil H6. Rey H8, bueno, H7. Vale, alfil por H8 le hacíamos... Bueno, aquí ya veis que alfil F4 también gana, etc. Empiezan a funcionar más de una jugada y aquí bien vale. Alfil por H5 gana, torre por F6, que era la que dije, ¿no? Aquí torre por F6 y claro, pues aquí ya vale todo, ¿no? Llegué a haber hasta aquí y aquí me pareció que es que no hacía falta seguir calculando porque se caía la posición, ¿no? Así que bueno, pues me alegra haber valorado bien ahí, que es importante también, ¿no? Solamente calcular, sino valorar. Tenemos que saber hacer bien las dos cosas. Pero nada, no hemos subido ningún punto porque este no nos puntúa y aquí no hemos sido capaces de concretar. Bueno, creo que íbamos por el buen camino, ¿eh? Porque, bueno, dama F6, ya veis que caballo E8. Pero si caballo F6 jaque, tiene ese Rey E8. Caballo E8 podría ser interesante también, pero nada, F6... Caballo E7, F6 caballo por... No... No acaba de cuajar esto, pero dama E7 es muy interesante porque dama E7 amenaza caballo F6 jaque, Rey H8 y ahora caballo E8 amenazando dama por F8 mate porque la torre de D8, como está el caballo en E8, ya no defiende la de F8. Si torre por o cualquier cosa que no sea caballo por, dama F6 y mate, ¿no? Y si no, pues caballo por C7. La verdad es que... Creo que puede ser dama E7 aquí, ¿eh? Pero bueno, no me atreví a hacerlo así sin calcularlo bien. Bueno, pues venga, vamos a la primera sesión. Bueno, 1 de 1, pero no ha sido suficiente para subir el rating. Ya veis lo difícil que es, ¿eh? Se vende muy caro aquí subir los puntos. Vamos con otra sesión. A ver qué tasa nos da la segunda. Jugamos aquí con blancas. Madre mía. Qué posición más rara, ¿no? Bueno, tengo dos jaques. Tengo jaque en B7 y jaque en C7. Madre, será que aún no sirva para o no. A ver. Ah, no. Atención que no tiene jaques en el 1. Tengo alfil B8, amenazo B7 mate. Y si torre por caballo. Caballo ahí, C7, un mate de la cosa rarísimo, ¿no? No tiene ni un solo jaque, ¿no? A ver que no me equivoqué. Caballo no. Caballo, caballo, carquete de acá. Qué bonito, ¿no? A ver si se ve. Venga, vamos. Bueno, a ver aquí. Calidad menos tengo alfil B4. Vean, pues simplemente me parece suficiente. No sé. No sé. A ver, que se nos ocurra aquí. Caballo a 4. Caballo. Claro, la torre no la puede quitar porque torre por C4, ¿no? Sí. Amenazo. Caballo por C3. Ya cosas muy molestas, ¿no? Creo que caballo a 4 es durísimo. Y tengo que ir un poquito más rápido porque si no es que no voy a subir más la novena. Tengo que fiarme un poco también. Vaya, pues... Por correr. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Luego veremos dónde está el fallo. A ver aquí. Clavada ahí. Torre por E6. No sé. ¿Qué más candidatas aquí? Bueno, por supuesto. Cambiar, ¿no? Ahí las piezas. Y dama... Torre por... Torre por D... Por D7, ¿no? Torre por D7. Y dama B5. Y hay una clavada ahí. ¿Qué pasa? Ganó la dama, ¿no? O la torre. Parece... No sé. Ya estoy... Mosqueado por la anterior, ¿no? Que... Pero bueno, nada. Esta... Pues está bien. Esta era fácil. Vamos a ver aquí. Alfil H6 en algún momento. Aquí este tema. A ver si lo hago funcionar. Dama H4. Dama H7 es mate. Me parece facilísimo este. Bueno, aquí pega la dama. Bueno, pues... A veces te despista cuando te pone uno tan fácil entre otros tan complicados, ¿no? A ver aquí. Torre G4. P1 por. R5 por H7. R5 por H7. Interesante las variantes, ¿no? Torre G4, jaque. Rey H8. Dama H6. Si come la torre, dama por H7 mate. Si se cubre en G8, dama H6 se mate, ¿no? Y tiene este tema en la G7. Dama H5, dama por H8. Bueno, parece también sencillo este, ¿no? Y si peón por torre... Un momento. Torre G4, peón por torre. Es que estoy calcando sobre H8, pero peón por torre. Torre B4. Peón por torre, torre B4. Alfil C4, tiene. Alfil C4, madre mía. Ah, no, pero tengo... Si peón por torre, dama G5, rey H8, dama H6. Amenazo F8 y H7. Creo que es esto, sí. A ver que no me equivoqué, jaque. Y nada, pero F8 no. Está que doble, bueno. A ver aquí. Bueno, claro, si corona inmediatamente, pues me hace torre por D6, ¿no? Así que tengo que andar un poco listo. Me quiere hacer... Me quiere hacer también torre A8 para el trempión. Pues nada, alfil... Alfil A7, rey por A7 y rey F4, rey D4, ¿no? Ya no me lo pago. Rey F4 para alfil E3. Ahora, cuidadito, que no me equivoqué aquí. Rey aquí, ¿no? ¡No! He corrido mucho, vaya. ¿Qué? Rey G3. No sé. ¿Dónde me he equivocado ahí en este último? Pues pierdo 8 puntos, ¿no? Lo que pasa por correr. A ver aquí... Caballo B7, no caballo A4, sino caballo B7. ¡Uf! Difícil la retirada, ¿no? Cuando la retirada son difíciles de ver. Claro, caballo B7 y ahora me imagino que he quitado elfil y torre por C3, ¿no? Sí. Fil por E6 y torre por C3. Caballo B7. Bueno, vamos a analizar un poquito todo esto, ¿no? Bueno, una vez se gana, otra se pierde. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, nos puede ayudar para seguir mejorando, ¿no? Bueno, esperemos que sea un paso para atrás para luego dar otro hacia delante. Vamos a ver aquí. Bueno, nada. Esto, caballo A4, había dicho. No es mala caballo A4, pero claro, no es tan buena. Aquí alfil por E6. Alfil por E6. Aquí hice torre por C3. Yo, la verdad, había pensado caballo por C3. Y yo pensé, bueno, ataco la torre, luego tengo un caballo de 1. A ver, claro, las negras están mejor, pero es que con la otra deberías estar ganando ya material, ¿no? Sí, la otra es que es menos 3. Bueno, entonces un poquito lucro cesante más que daño emergente aquí, como podéis ver, ¿no? Bueno, vamos a ver. Cerramos aquí. Vamos a ver la siguiente. Bueno, la siguiente fue sencilla. La siguiente también. Esta también, bonito. El tema este de la torre en F8, ¿no? Dama H6. Me he puesto un poquito. Y aquí, aquí lo tenía ya, ¿eh? Pero es que se me... Con tan poco tiempo aquí me puso nervioso. Torre hackeé. Pensé que rey G3 me hacía torre E1. No sé si estoy ahora alucinando. Sí, claro, me hace torre 1, ¿no? Entonces, pensé, bueno, hago rey E4. Ahí que se me va aquí. Rey E4. Y ahora sí, torre 1 tengo alfil E3. Pero cada vez que me hace rey por alfil. Claro, rey por alfil. ¿Cuál tenía que hacer aquí? Alfil F2. ¡Oh! Jugón. Jugón, claro. Un poquito de tiempo creo que lo hubiese visto, ¿eh? Pero claro, con tan poco tiempo aquí jugué sobre la bocina y nada. Me comí esta. Claro, fijaos, rey por... Y ahora, rey E3. Muy bonito, ¿no? Y ahora rey E2 todo. Utilizando el alfil para que la torre no logre detenernos la condición del peor. Pero bueno. Pues esto es lo que pasa por correr. Pero bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado el entrenamiento de hoy. Si así os agradecemos que nos apoyéis dándole like. Ya sabéis que es muy fácil. Solo tenéis que dar clic en ese icono. Y bueno, pues si más o menos queda despedidme de vosotros. Y esperar que nos lo veamos a ver aquí en este Círculo Ajedrez José Luca Poblanca. Con nuevos vídeos, con nuevos patrones. Pero sobre todo, con ajedrez para todos. ¡Gracias!